Hola, recibo un cordial saludo de parte del diario informativo La Nación. 30 años informando con veracidad, objetividad e independencia a todos los huilenses y a todos los colombianos. Les habla Sebastián Salazar, soy el editor deportivo de esta casa editorial y quiero enviarles a todos ustedes un saludo muy pero muy especial. Este video es para recordarles a todos los deportistas, a todos los entrenadores, a todos los equipos que siguen abiertas las inscripciones para que participen en la ceremonia de los premios Mingo Pinzón que se van a llevar a cabo el próximo jueves 25 de abril en el Club Los Lagos de Confamiliar del Huila a las 9 y 30 de la mañana. Hasta la fecha, estas son las hojas de vida que han llegado al correo electrónico proyectosespeciales.com.com o a mi whatsapp 320-254-0882. Más de 50 deportistas de élite, deportistas paralímpicos, entrenadores, escuelas se han postulado para esta ceremonia. Y aún falta tiempo para que en caso de que usted no se haya inscrito, lo haga. Hasta el próximo 30 de marzo se recibirán las hojas de vida. Esas hojas de vida son simples, es sencillamente colocar una breve sinopsis del deportista o en este caso del equipo y los logros que obtuvieron el año pasado, porque hay que hacer esa claridad, solamente se van a premiar los logros del año pasado. Se van a premiar a los mejores deportistas huilenses del año 2023. Es decir que si usted, profe, si usted es deportista, o de pronto usted que es presidente de una escuela de fútbol o una escuela de cualquier otra disciplina deportiva, y que tiene deportistas que aún no se han postulado al premio Mingo Pinzón, lo puede hacer hasta el próximo 30 de marzo. Recordemos que vamos a premiar siete categorías. Tres talentos deportivos, que son los más pequeños, los que se van proyectando poco a poco para ser los futuros representantes del departamento del huil a nivel nacional y a nivel internacional. En esta categoría van a ser tres los deportistas ganadores. También está el Mingo Junior, que son los deportistas entre los 13 y los 17 años, que también se destacan a nivel municipal, departamental y nacional. Y en esta categoría vamos a premiar a tres. Es Mingo Pinzón Junior, medalla de bronce, Mingo Pinzón Junior, medalla de plata, y Mingo Pinzón Junior, medalla de oro. También vamos a premiar al mejor entrenador, a esa persona que durante todo el año los ha apoyado para conseguir esos logros tan importantes que consigan a nivel municipal, departamental y nacional. Y por qué no, también a nivel internacional. Vamos a premiar también al mejor equipo, a ese equipo que se haya destacado en el año pasado, que haya obtenido resultados históricos. También vamos a enfocarnos por el lado de los deportistas en situación de discapacidad. Y es por eso que vamos a premiar al mejor deportista paralímpico del año 2023. Ya caen algunos nominados y tienen una carrera majestuosa, fantástica, con logros realmente impecables. Pero además de eso, también vamos a premiar al mejor entrenador o entrenadora para deportista paralímpico. A ese entrenador o a esa entrenadora que lucha diariamente con ese deportista que está en situación de discapacidad, para que consiga, o mejor, para que lo ayude a conseguir sus sueños. Esa categoría también la vamos a premiar. Y finalmente está la categoría Mingo Pinzón, que es la más grande, que es la élite, en donde se premia al mejor deportista del año 2023. Serán siete categorías y serán más de siete millones de pesos en premios los que va a entregar el Diario Informativo de la Nación en esta edición de los premios Mingo Pinzón. Así que si usted, profe, entrenadora, deportista, equipo, me está viendo y de pronto usted consiguió grandes logros el año pasado y no se ha inscrito, hasta el próximo 30 de marzo tiene la oportunidad de inscribirse y es muy fácil de hacerlo. Se inscriben enviando su hoja de vida al correo proyectosespeciales arroba lanación punto com punto co proyectosespeciales arroba lanación punto com punto co o al WhatsApp mío, editor deportivo de esta casa editorial 320-254-0882 320-254-0882 Hasta el 30 de marzo se van a recibir las hojas de vida. Una vez pase el 30 de marzo y se reciban las hojas de vida, aquí en esta casa editorial habrá un conclave, habrá una reunión entre los tres jurados que escogió esta casa editorial y ellos tres serán los encargados de estudiar todas estas hojas de vida que tengo en mi mano derecha y ellos serán los encargados en primera instancia de escoger a los nominados en cada categoría y posteriormente ellos serán los encargados de escoger al ganador o a la ganadora en cada categoría. Así que los invitamos a todos ustedes, la inscripción es totalmente gratuita, no tiene ningún costo y los esperamos para que nos acompañen el próximo 25 de abril a las 9 y 30 de la mañana. Tendremos mínimo un invitado especial, una persona que nos hizo llorar en los Juegos Olímpicos 2012, seguramente ustedes recordarán, 2012 y 2016. Una persona que se destacó a nivel nacional, a nivel internacional y que dejó los colores de la bandera de Colombia en lo más alto en los Juegos Olímpicos. Más adelante ustedes conocerán de quién estoy hablando. Y seguramente tendremos a otro invitado especial que también más adelante ustedes sabrán quién es, pero que seguramente lo conocen por sus constantes apariciones en la televisión nacional. Así que los invitamos a todos ustedes a que postulen su hoja de vida hasta el próximo 30 de marzo, serán abiertas las inscripciones. El 31 de marzo no se recibe una sola hoja de vida más. Porque a inicio de abril tendremos ese conclave, esa reunión acá en el Día Informativo de la Nación, en donde los jurados escogerán a todos los ganadores. Ya hay más de 50 deportistas postulados y esta es una oportunidad para que en caso de que usted no lo ha hecho, se postule. Es totalmente gratuito y puede también ser merecedor a un reconocimiento que hace esta casa editorial y a un estímulo económico porque cada categoría va a tener un estímulo económico para los ganadores. Así que los invitamos para que se postulen y posteriormente para que nos acompañen el próximo 25 de abril a las 9 y 30 de la mañana en el Club Los Lagos de Confamiliar de Luila. Allí celebraremos una edición más del premio Mingo Pinzón, que tuvo su primera edición en 1999 y que tendrá su edición número 24 en este año 2024.